A esta hora, GS Noticias, actualidad informativa, con Gustavo Santiago. Seis de la mañana en punto, señoras y señores, tengan ustedes muy buen día. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes ocurridas en Montería y el departamento de Córdoba en las últimas horas. Huernes, Huernes, 26 de noviembre 2015, Master Central en la potentísima Radio Pancenú, el marqués de la consola, Luis Miranda Márquez. Saludo cordial a los amigos de Homaca Estéreo, en el municipio de Valencia y a toda la gente del Alto Sinú que hasta ahora están conectados de este servicio informativo. En Montería, Radio 38 Grado, Robin Ramos, la compañía periodística de Humberto, el mono negrete, de Barney Berrocalli, aquí en la presentación y dirección, quien les habla, Gustavo Santiago. Bienvenidos a nuestra información. GS Noticias, actualidad informativa. Escúchenos en Radio Pancenú, con Gustavo Santiago. Noticias rápidas, la primera. Una cipote queja que hay en el municipio de Valencia. Imagínense ustedes que se están adelantando obras de pavimentación que no son malas. Advierte desarrollo para ese municipio del Alto Sinú. El problema está centrado en que la mezcla la hacen con el agua tratada del acueducto. O sea, no les da tiempo, no tienen cómo traer el agua del río o de otras partes. No, tiene que ser del acueducto. Y obviamente eso limita el servicio de agua potable en algunos sectores de la población. Mandan huevillo. Y lo peor del caso, que es una denuncia gravísima, es que se denuncia por parte de la misma ciudadanía del municipio de Valencia, que en algunas oportunidades el agua ni siquiera es tratada por la empresa responsable de la prestación del servicio en Pobalco, la empresa prestadora del servicio de agua potable en Valencia, Córdoba, en Pobalco. Y vayan a ver las muestras que nos enviaron por fotografías que dentro de poco se las vamos a subir a las redes sociales. No podemos decir ni siquiera que es agua mona. Y a Sain es agua gris, obviamente. Todo lo que se succiona del río, que es de donde dependen este tipo de acueductos, si no es tratado, ¿qué te debe llegar? Agua turbia. Y así le está llegando a la gente en sectores del municipio de Valencia. Y vamos a poner en conocimiento de inmediato, con fotografía y toda la superintendencia, ira, de servicios públicos, ira, a ver si dice algo. Porque esto es una situación, además, que le compete al mismo control interno del municipio de Valencia, si es que existe, si no están mordidos. De igual manera, a la Contraloría Departamental y obviamente a todo el esquema de salud, no solamente municipal, sino departamental, porque se está hablando del consumo de agua, es comilla, humano. Aquí tienen agua para el servicio y consumo humano, ira, y el agua sale gris del lodo. Ábrele el ojo a eso. La otra noticia. Al viejo Humberto le toca trabajar jueves y viernes, Manu Humbertico. Vamos a tener el segundo día, el primer día es buen lunes, toca el segundo día el sábado, porque hasta el viernes viene Santos. Hoy se instala la cumbre de ciudades capitales, ciudades por la paz. Es un evento que se lleva aquí en la ciudad de Montería y que va a contar con la participación de los alcaldes actuales, capitales del territorio nacional y los elegidos el pasado 25 de octubre. Es decir, estará a cargo la organización, obviamente, del municipio de Montería, el director ejecutivo de Asocapitales, el presidente de Asocapitales, la señora Payena, esta vaina de burocracia, el ministro del Interior, el presidente de FINDETER, la directora del DPS y hasta el alto comisionado para la paz. Vienen ahí líneas muy directas y marcadas. El gobierno nacional, directamente con estas personas, con los alcaldes, salientes y entrantes, van a empezar a hablar de lo que consideran ellos una política directa para atender post-conflicto. Víctimas sin descuidar inversión social. Por eso la importancia de tener aquí al alto comisionado de paz. La cumbre, además, sirve como espacio para la articulación entre mandatarios salientes y entrantes con el gobierno nacional para presentar logros, seguimientos a compromiso. Es decir, es como un repaso a la tarea que se les puso a cada uno. Y para mañana viernes, el presidente Juan Manuel Santos estará clausurando ese congreso, esa reunión de alcaldes actuales y salientes de ciudades capitales en el territorio nacional. Y ahí viene con él la patota, el ministro de Hacienda. El que habla de plata, pero para quitarle a la gente. El del interior, el de transporte, Ñerda, está bueno, va a preguntarle por el puente de Valencia. El de vivienda, Ñerda, va a preguntarle Villa Miliza y las viviendas que tienen allá pendiente en San Pelayo, donde se las tumbaron. El de defensa, a ver si dice algo de la gente de los gaitanistas estos que están pidiendo que los metan en el proceso de paz. La subdirectora de víctimas, a ver si habla de los últimos crímenes que se han cometido contra víctimas en el departamento de Córdoba, que están calladitos. El director general de la Policía Nacional, ojalá me diera la oportunidad para preguntarle, mira, ¿y por qué aquí los oficiales le llegan las órdenes de captura de algunos personajes como los de salud que hoy no las hacen efectivas? Explícame, caballero, todavía está el palomino, ¿verdad? Todavía está el palomo. El director de la Agencia Colombiana para la Reintegración. El vicepresidente de la República, tú Germán Vargas, en tan política. El director de Regiones y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública. Obviamente, Santos va a aprovechar de estar en Montería para inaugurar la Plaza Cultural del Sinú, que se la construyó el municipio de Montería, va a estar acompañado obviamente del alcalde de la capital del departamento de Córdoba. A seis de la mañana, siete minutos, entremos en materia informativa. Hay una noticia que además es delicada y tiene que ver precisamente con la sensibilidad de muchas personas que han estado esperando el proyecto de Villa Melisa. Ese proyecto de Villa Melisa que tantos años lleva en desarrollo y que no se ha podido entregar de forma completa. Después de la protesta, nuestro compañero Humberto Negrete se dedicó exclusivamente a buscar por Celo y Tierra en un operativo, un bloque de búsqueda de los funcionarios de la Gobernación del Departamento de Córdoba, responsables, directos, a través de sus oficinas, de ese proyecto. ¿Qué le dijeron en esas oficinas? Humberto Negrete, muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Efectivamente, Lorraine Rivera, que es la directora técnica de vivienda del departamento de Córdoba y quien pues habíamos estado rastreando, buscándola hace días, dio declaraciones donde ha manifestado que el gobernador del departamento se compromete en terminar este proyecto, cosa que veo difícil este año. Este proyecto de vivienda con recursos del departamento y que en asamblea pues se va a debatir este tema para buscar viabilizar y una salida rápida a la problemática. Pero dejemos que sea Lorraine Rivera quien nos explique qué es lo que tiene proyectado el gobernador del departamento, Alejandro León. Nosotros enviamos un requerimiento al Ministerio de Vivienda, ellos solicitando pues revaluar su posición y reintegrarán esos recursos para poder terminar el proyecto como se venía trabajando. Sin embargo, ellos no han dado respuesta a la fecha. Nosotros en reunión sostenida con los voceros en representación de toda la comunidad en la misma situación, el gobernador de Córdoba se comprometió a culminar el proyecto y ya fuera con recursos del gobierno nacional o con recursos propios. En este momento se está tramitando en la asamblea un proyecto de ordenanza para adición al presupuesto. Esos recursos que están allí dirigidos a vivienda son para culminar una nueva etapa de ese proyecto. Eso alcanzaría alrededor de 200 y piquito de casas. No tenemos ahorita mismo el valor exacto. Esto es para familias con subsidios vencidos. Esos recursos quedarían apropiados este año. Ya el resto, para culminar las 400 y tantas casas que quedan restando para el próximo año, los recursos se comprometerían para presupuesto 2016. En el proceso de empalve ya con la nueva administración, nosotros hemos entregado y se ha explicado la situación, la situación como tal de los beneficiarios, la necesidad de culminar este proyecto porque en todo caso ya hay unas inversiones adelantadas y no podemos dejar el proyecto tirado, por decirlo de esa manera. Sin embargo, con la comunidad, aunque se les ha explicado la situación, hay mucho desespero, inconformismo por toda la situación presentada. Pero nosotros acá le hemos brindado la información general, se comunicó por los medios de comunicación y estamos atentos la próxima semana en una reunión con el señor gobernador de Los Voceros, que es algo que está pendiente. Bueno, ahí le queda el chicharrón esa al gobernador electo Besaile para que culmine esto porque este gobernador ya no alcanza a terminar este proyecto. Los tiempos no dan, ya los tiempos no le dan. La cipote chicharrón a que le quedan a Besaile, le queda Villa Melisa y le queda, entre otros, el puente de Valencia. Voy a este tampoco alcanza a terminarlo, si es que algún día lo van a terminar. Cipote vaina compleja. Oigan esta noticia. Esta es una noticia dolorosa, vergonzosa, de injusticia, inequidad, para no llamarlo como cuando estamos fuera de micrófono. En los términos costeños en los que utilizamos a veces para rechazar cualquier tipo de situaciones que no nos agrada. ¿Y cómo nos va a agradar? Cuando se hace una injusticia con la comunidad, con la gente que algún día trató de surgir, con la gente que algún día trató de estar bien de salud. Recuerdan ustedes el caso, el que nunca hemos dejado abandonado aquí, porque se nos ha convertido en un referente en el tema de salud. Camilo Valencia Altamiranda. Recuerdan que ese caso fue del niño que llegó con problemas de apendicitis y lo entrega en estado vegetal aquí en la ciudad de Montería, EPS Salud Co. Después de toda la lucha que ustedes han conocido, quienes nos han seguido permanentemente frente a este tema y que conocen, por lo menos a grosso modo, esta situación y la pelea que ha generado desde el punto de vista jurídico para hacer cumplir que ese niño le atiendan. Se emitieron órdenes de captura que no las hicieron efectivas en la policía, se hicieron los y después pasaron para el CTI y se han hecho los y no los han podido capturar. Ya hay uno que yo no sé, extrañamente le dieron una oportunidad y ahora le quitaron la orden de captura. La otra está vigente y nada de nada. Y escuchen esto. Ayer en horas de la tarde, la EPS Salud Co. Notificó a la mamá de ese niño, a la señora Adriana María Altamiranda Ramos, madre de Camilo José Valencia Altamiranda. Óyese bien. De la siguiente carta. Cordial saludo. Mediante la siguiente acta le notificamos nuestra suspensión de los servicios profesionales de manera indefinida hasta que la firma outsourcing, Hong Nurse, que tiene los servicios contratados con Salud Co. EPS en este caso, nos cancele los meses que nos adeudan, los cuales ya no dan más espera. Escúsenme el término. ¿Qué carajo le importa al ciudadano si esa EPS tiene o no deudas o al otro le está debiendo? Él paga una seguridad social como la paga usted, querido ciudadano, como la pagamos los que estamos aquí sentados en esta mesa para que se nos atienda. Y en un caso de emergencia no me vayan a salir, que es que el servicio tengo que suspenderlo porque, como están advirtiendo hoy las clínicas y demás, o es que se quieren pegar del mismo maremando o se quieren limpiar las manos esperando que ya llegue Café Salud. Que finalmente es la misma vaina. Qué injusticia, se lo digo con toda honestidad. situación que nos afecta directamente a los siguientes profesionales. Y ahí muestran un número de la terapia respiratoria, la fonodióloga, en fin. Muchas gracias por sus atenciones y lamentamos mucho esta situación por Camilo José Valencia, quien es el único afectado en este caso. Pues claro, grandes partidas de inhumanos. Cómo juegan con la salud del ciudadano colombiano. Vuelvo y repito, este es un referente de lo que sé que a muchos les está ocurriendo y a los que muchos les están notificando. Aquí hacemos visible esta burla de la justicia. Esta burla de una EPS inhumana como Salucó, que dejó prácticamente muerto en vida a este niño y ahora se lo desecha como cualquier estiércol. Ah, no puedo atenderlo más. Vayan a ver qué hace. Si potestado de derecho el que nos gastamos. La equidad de la que habla santo. El gobierno del que habla santo, que es competente para salir adelante en cada una de estas situaciones. ¿Dónde está la equidad en salud para este niño? ¿Dónde está? ¿Quién responde por ese niño? Son las grandes reflexiones que uno quisiera hacer. Quiero saludar rápidamente porque sé que nos atiende a esta hora porque está en estos momentos dirigiéndose al aeropuerto porque va a viajar el doctor Javier Delados, que es el abogado de esa familia de Valencia Altamiranda. Doctor Javier Delados, buenos días. Bien, sí, señor. Afortunadamente quería preguntarle, abogado, después de esta notificación, ¿qué procedimiento va a hacer la familia de Camilo? Para que se nos certifique, ayer esta noche tuvimos acceso a un informe que se te hizo de unos procedimientos en aras de efectivo a la orden de restos entre el doctor Gustavo Rack, situación que no entendemos porque prácticamente personalmente el fin de semana como que ha dicho lo vi, en el centro de Montería. Entonces precisamente en este momento estamos precisamente llegando aquí a Montería a realizar este tipo de licencias. Y después de la notificación que le han hecho al niño con la suspensión de los servicios médicos, ¿cómo hacer para atender o garantizarle la prestación de los servicios profesionales desde el punto de vista de medicina asistencial a ese muchacho? Gustavo, lo que se está haciendo simplemente es contratar el exceso de los servicios médicos de los servicios médicos que han pagado por la familia. Abogado, no le quito más tiempo, sé que ya está abordando el vuelo y sé que ya le van a ordenar a pagar el celular. Yo solamente quería tener referencia de lo que está ocurriendo y lo que se viene. Muchísimas gracias, abogado. Gustavo, aquí y saludos. El abogado Javier de la Hoz. Lastimosamente no es muy audible la información, pero se lo voy a resumir. Recibió información de que el CTI está buscando a Gustavo Racki, que hay un supuesto operativo para buscar capturarlo. Y por el otro lado, es a la familia de ese muchacho a la que le corresponde ahora, si tiene, meterse la mano al drill para poder atender médicamente con lo que necesita, con los aparatos y con todo el aparato asistencial para por lo menos prestarle lo que requiere en este tipo de circunstancias. Repito, lo dejan en estado vegetal. Y ahora lo dejan sin ningún tipo de asistencia médica. ¡Oh, joder! Pausa, ya regresamos con más información. Desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de 2015, utiliza tu cupo aprobado Brilla en el almacén del gas y participa en el sorteo de una moto Icon Max AY 150, que se realizará el jueves 17 de diciembre en las instalaciones de sorteos de gas. ¿Qué esperas? Compra, participa y ten la oportunidad de ganar. Aplica condiciones y restricciones para mayores informes en www.surtigas.com.co o en la línea 164 de Surtigas, vigilado por Super Servicios. Brilla un cupo para ti. Atención, esta información te interesa. Si tienes multas de tránsito, esta es tu oportunidad para ponerte al día aprovechando el descuento del 100% en los intereses por mora. Además, gánate hasta 95% de descuento en patio si tu vehículo está inmovilizado. Descuentos válidos hasta el 30 de diciembre de 2015. Acércate ya a las oficinas de Montrans en la Secretaría de Tránsito. Aprovecha este papayazo y queda libre de deudas. Alcaldía de Montería, progreso para todo. Caminar, compartir, jugar. Todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A., empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos, 785-0038. Estamos en Montería, Cereté y Caucasia. ELEC S.A., ilumina tu ciudad. Tradicional y alternativo, así es, Golondrina de Plata. Este sábado 28 de noviembre, desde las 6 de la tarde. Disfruta de 5 de las mejores bandas reinas de nuestro folclor. Bandas Fusión Folclor Caribe Colombiano. Presentación especial de los Niños Sabaneros. Gran concierto de cierre con Edo Incantero y Emilio Oviedo. Mauricio de Santis y Reyes de la Piqueria. Y la presentación especial de Adriana Lucía. Golondrina de Plata, Plaza Cultural del Sinú. Contigo al Muelle Turístico, te esperamos. Invita al calle de Montería. ¿Por qué Cerro Matoso es un aliado del desarrollo de Córdoba? Porque la inversión social en 2014 fue de 14.452 millones de pesos, equivalentes al 12% del presupuesto de inversión ejecutado por el municipio de Montelíbano. Para conocer más sobre el desempeño social de Cerro Matoso, ingrese a www.fundacioncerromatoso.org y consulte el reporte de sostenibilidad de la compañía correspondiente al año 2014. Cerro Matoso, aliado del desarrollo regional. Montería necesita buenos ciudadanos. Por eso les voy a contar lo que hay que hacer. Si en bicicleta decides andar, las cinco rutas tú debes utilizar. Ya soy yo, soy buen ciudadano. Respeta las normas y señales de tránsito. Secretaría de Tránsito Municipal, Alcaldía de Montería, progreso para todos. Proactiva. Solo tiene esta calidad de vida. Proactiva. Aguas de Montería. GS Noticias. Actualidad informativa. Escúchenos en Radio Pancel. Con Gustavo Santiago. Seis de la mañana, 20 minutos. Hay un grave problema. Que regresa nuevamente al Mercadito del Sur. Recuerda que fue intervenido por el municipio de Montería, organizado y además con asistencia permanente de la policía para controlar especialmente el ingreso y salida de vehículos. El caos reina. ¿Por qué, señor Nicolás España, del Mercadito del Sur? Muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días a toda la vasta audiencia. Sí, efectivamente, pues, el Mercado del Sur, a raíz de la intervención que hubo la vez pasada, que se intervino por parte de la Alcaldía de Montería y por algunas otras oficinas que tienen que ver con el funcionamiento de la Plaza de Mercado, pues, en esos meses las cosas funcionaron. Pero dentro de esas, digamos, intervenciones, hubo unos compromisos entre la Alcaldía de Montería y los comerciantes apostados en este centro de abasto. ¿Qué está pasando en estos momentos? Resulta de que la Plaza de Mercado no tiene una persona, un administrador, digamos, permanente. Ahí es una persona encargada que pertenece a su plaza, pero este señor, en conversaciones con él, él no resuelve temas como de espacio público, temas de tránsito, temas de saneamiento básico, temas de basura, de residuos sólidos y todo lo que tiene que ver. Nuevamente regresamos al caos que se venía haciendo en los años anteriores. Es por eso que necesitamos urgentemente que estas personas empiecen a mirar nuevamente esta plaza o esta central de abasto de Montería, porque así como van las cosas, esto va nuevamente a decaer. El compromiso es nuestro como comerciantes, pero también el municipio, a través de su secretario, tiene el deber de cumplir. Le hago un llamado al señor coronel Censo, que por favor mire el tema de seguridad de la Plaza de Mercado del Sur. Tenemos cuatro agentes, perfecto, no hay problema, y han sido permanentes, pero los cuatro agentes están en un sitio, en un solo sitio específico. La carrera nueve está desamparada, ahí había unos muchachos de tránsito, ya no están. Internamente no hay presencia policiva, entonces yo pienso que es el momento de que volvamos nuevamente, si queremos ver que este mercado tome, en verdad, sea una central de abasto organizada, tenemos que mirar todas estas propuestas que se hicieron durante la intervención. Pues Nicolás, muchísimas gracias. La oído entonces del secretario de Tránsito del municipio de Montería, la oído de la Policía Nacional. Vamos a tratar de hacer contacto con el secretario de Tránsito en el transcurso del día, yo creo que es importante escuchar, ay, ¿qué va a pasar? Tú no puedes matar tigres y salir corriendo, hay que estar enfrentándolo. Entre otras cosas, porque el tema del mercado tome del sur, saben que si es de permanencia, no se puede abandonar, para mantener ajustados a todo. Y luego de eso, entonces, empezar a imponer multa. Miren, cuando empiecen a coger a todo ese poco vehículo, que sean residentes, haciendo la misma vaina, que son los que transportan los camiones, que es plátano, que es la vaina, y les empiezan a meter multa por residentes, empiezan a cambiar el sistema. Porque ya cuando a la gente le tocan el bolsillo, pero entonces enseñenle, bueno, ya no lo pudieron a la buena, vamos a las malas entonces. Pero alguien tiene que hacerse responsable también del tema del mercado tome del sur y su organización. No se puede dejar eso a la topa tolondra. Varias notas para el cierre. La primera, el 29 de diciembre, es que el domingo, prenden las luces navideñas aquí en la ciudad de Montería. Yo les puedo decir, les puedo garantizar, por lo que ya supe, lo que he visto del trabajo de la empresa de alumbrado público, el ECSA, como también de, en conjunto, obviamente, con la alcaldía de la ciudad de Montería. Y ese trabajo que están haciendo esos muchachos de la empresa de alumbrado público. O a Sabina, queda bonita, mano. Yo les puedo decir que los últimos 12 años quizás han sido los mejores luces navideños, espectáculos navideños de luces en la capital de Córdoba. Los últimos 12 años han sido así, es más, cada año tratan de superarse entre ellos mismos. Y la innovación, creo que es lo más importante. Y hay una apuesta interesante por parte del gobierno local en este remate de su gobierno por tratar de hacer algo adicional. Yo creo que esto es importantísimo. 6 de la mañana, 25 minutos, ya viene Antonio Sánchez, periodismo actual y luego debates con invitado especial.